Para el economista Yuri Vivar Miranda, es imposible que la tendencia se revierta a favor de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, por lo que afirmó que Pedro Pablo Kuczynski es prácticamente el ganador de estas elecciones generales. Asimismo, dio conocer que de los dos excandidatos, quien más se enfocará en realizar proyectos de gran envergadura para nuestro país, es precisamente líder de Peruanos por el Cambio. Estadísticamente, yo creo que es difícil que se revierta, pero no es el contrario al 100%, hay una diferencia al 92%, la última vez que lo he visto, de un poquito más de 100.000 votos. Entonces es un poco difícil que se revierta esto. ¿En ese escenario que gane PPK? ¿Ahora no es la mejor opción para usted considerando? Sí, yo creo que va a haber un manejo mucho más prudente de la economía. Lo que hay que trabajar desde los gobiernos regionales para insistir en la descentralización profunda, una descentralización fiscal, para que los gobiernos regionales puedan tener las decisiones de realizar inversión productiva y puedan el crecimiento macroeconómico reflejarse en un crecimiento microeconómico. En esa medida yo creo que con Pedro Pablo hay de alguna manera mayor experiencia, va a haber un manejo mucho más prudente de la economía, menos populista, pero de mayor redistribución para que la pobreza vaya bajando. Eso no significa que uno piense que PPK no va a solucionar todo. Yo creo que acá necesitamos que los gobiernos regionales, los técnicos de los gobiernos regionales, también aporten en el gobierno para poder conseguir, primero, lo que decía hace un momento, la descentralización fiscal y poder generar conos de desarrollo en el país, ya no solamente en Lima, sino en macroregiones que puedan incentivar el desarrollo macroregional. El profesional explicó cuáles deben ser las prioridades del nuevo gobernante, que asumirá funciones a partir del próximo 28 de julio. Bueno, yo creo que aquí hay temas álgidos, como por ejemplo la intervención directa sobre el programa, por ejemplo, el proyecto de Chinecas, por ejemplo. Ahí el gobierno central, porque no lo va a poder hacer el gobierno regional, tiene que tomar una decisión con el tema de los campesinos, de las invasiones que hay en este gran proyecto, si es que se quiere hacer rentable. Porque si no se toma esa decisión política, va a ser bien difícil que se tome una decisión económica sobre el proyecto Chinecas. Hay otros temas también, como que tenemos que diversificar y hay necesidad de plantear leyes específicas para macroregiones. Una de ellas debe ser la macroregión norte, una de ellas debe ser una que esté incluido Ancash, como para poder tener sus leyes específicas. Y lo otro es las leyes generales, como el tratamiento de las MIPES y fundamentalmente, ahora que estamos frente a la municipalidad, cómo debe ser el tratamiento en la modernización del sector público. Es decir, la simplificación de todos los procedimientos para que la gente que está en el sector informal pueda formalizarse, tener acceso a créditos y fundamentalmente tributar, porque debemos tributar todos también. ¿Hay algunos temas del plan de gobierno de PPC que usted de repente ya ha podido leer y que beneficien directamente a la reforma del país? Yo creo que sí. Mire, específicamente no dice Ancash en ningún lado, ¿verdad? Pero si tomamos el tema del 2% de disminución del impuesto general a las ventas y se revierta en reinversión de la pequeña y de mediana empresa, eso es fundamental en Ancash. ¿Por qué? Porque en Ancash alrededor del 60% de la microempresa o del profesional es informal, o sea que no tributa. Pero tributando a ese nivel las municipalidades van a tener mayor fondo común y en consecuencia se va a reactivar la economía y vamos a ver en el mediano y largo plazo probablemente un desarrollo más sostenido.